Bueno, volvemos de esta tercera pausa y la doctora va a continuar con los problemas de miembros inferiores. Las patologías en miembros inferiores pueden ser de etiología muy variada. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre es una buena anamnesis. Con la anamnesis nos vamos a orientar claramente. Una patología frecuente que puede presentarse en el consultorio son las de origen infeccioso. Placa eritematosa, caliente, dolorosa, que se puede acompañar o no de una ampolla. Las ampollas tienden a ser grandes, extensas. Y también podemos precisar el límite de la lesión. ¿Dónde empieza piel sana y dónde termina el eritema? Si un paciente presenta este tipo de lesiones tenemos que pensar en una ericipela. Una lección bacteriana producida por el streptococco. Tenemos que conocer bien cuáles son los agentes etiológicos para no incurrir en la terapéutica incorrecta. Porque muchas veces medicamos con antibióticos como una cefalexina que sabemos que no va a responder a este tipo de lesiones. Otro tipo de patología que puede producir el streptococco son las celulitis, que a diferencia de la ericipela son lesiones eritematosas, también calientes, dolorosas. El paciente puede presentar un estado febril y donde el límite de la piel sana y la piel enferma ya no es tan definido. Y otro tipo de lesiones que pueden afectar frecuentemente los miembros inferiores, acompañando otra serie de sintomatología, pero que lo llamativo o la lesión dermatológica por la que muchas veces el paciente concurre, son por estas placas o pápulas eritematosas, dolorosas, que afectan miembros inferiores, que se conocen clínicamente con el nombre de vasculitis. Cuando recién empieza, los pacientes suelen venir a la consulta pensando que son picaduras. Exactamente. Entonces, nosotros debemos escuchar al paciente. Nosotros en dermatología siempre decimos que si prestamos atención al paciente correctamente, el paciente solo va identificando las causas. Pero, en estos casos, nosotros también tenemos que seguir interrogando al paciente sobre otras sintomatologías, ya que si tenemos lesiones de vasculitis en miembros inferiores, son lesiones purpúricas, no desaparecen si nosotros a la vitropresión o presionamos la lesión. Si tuviéramos una picadura, el eritema desaparece con la presión. Eso lo podemos hacer en el examen físico del paciente. Pero siempre estar atento a las sintomatologías de los otros órganos o sistemas que pueden tener afectación en los vasos y tener lesiones, síntomas y signos de vasculitis sistémicas. Las causas que nosotros dermatológicamente mayormente vemos cuando vemos estas lesiones en miembros inferiores son generalmente por fármacos. Pero debemos interrogar. Después se nos puede presentar un paciente que presenta lesiones de ampollas de aparición brusca en miembros inferiores. Y nosotros tenemos que, bueno, más allá del interrogatorio si el paciente tiene o no una enfermedad de base, preguntar qué estuvo haciendo. Y aquí tenemos una imagen de una dermatitis de contacto irritativa por una hiedra venenosa. Que acá no hay prurito. Acá hay sensación de ardor, dolor y estas lesiones ampollares, o sea, cavidades de contenido líquido mayor a medio centímetro. También hay otras lesiones ampollares que se pueden presentar en miembros inferiores de aparición brusca. Y una es la que nombramos hace un ratito en la lesión en boca, que está asociada con el herpes simple tipo 1 principalmente, que es el eritema polimorfo. Que va a producir lesiones ampollares, tanto en la mucosa oral como en miembros. Y se caracteriza porque tiene una lesión endiana, lesión eritematosa en la periferia, un poco violácea en el centro, en el anillo central, y una ampolla bien central a la lesión. Estas lesiones también son bruscas. Y cuando yo digo relacionadas con el herpes, no necesariamente el paciente va a tener lesiones de herpes. El paciente puede referir que hace 15 días, 3 semanas, ha tenido una lesión de herpes simple en alguna zona de frecuencia habitual de presentación en él. Tienen una evolución de 15 días a un mes y, en este caso, el eritema polimorfo. Y bueno, siempre el interrogatorio y la localización de las lesiones son las que nos van orientando al diagnóstico. Y después tenemos otras ampollas que pueden aparecer de forma brusca o rápida, que es la ampolla diabética, que no se sabe la causa, que pueden aparecer sobre una piel eritematosa, edematosa o directamente sobre piel sana, la bulla diabética o las ampollas diabéticas. Entonces, siempre vuelvo a insistir, el correcto interrogatorio al paciente. ¿Tiene que tener polineuropatía o no es imprescindible? No es imprescindible. Se supone que las ampollas diabéticas no se logran, o sea, el paciente viene con una diabetes de larga data, pero a veces no tienen otra lesión en piel que manifieste. Las ampollas lo que sugieren en muchos de los casos es que un paciente, a lo mejor que no esté controlado o que no tenga la correcta medicación. Otra patología frecuente que podemos ver son los signos de insuficiencia venosa. Los signos de insuficiencia venosa, a veces nosotros vemos al paciente con todo, el cambio de color, la pérdida del vello, la falta de sudor, pero eso es cuando ya la lesión, o sea, la evolución es crónica. Nosotros tenemos que estar atentos. Si el paciente refiere que perdió vello, si siente la piel seca, si siente prurito, porque a largo plazo son trastornos tróficos o trastornos estéticos visiblemente, pero con el tiempo pueden aparecer las úlceras. Las úlceras venosas de límites irregulares, que tienden a ser múltiples, tercio inferior, de piernas, parte interna generalmente. Y otro tipo de úlceras que también podemos presentar en miembros inferiores son las úlceras hipertensivas, las úlceras de Martorell, que es una úlcera dolorosa. Y bueno, el paciente puede concurrir a un médico clínico y el médico clínico valorará, revisará al paciente, verá la medicación de estos pacientes, pero siempre el examen físico. Y tenemos otros tipos de úlceras que pueden presentarse, que no son las vasculares, y una de ellas es el pioderma gangrenoso. La enfermedad inflamatoria intestinal. Exactamente. El pioderma gangrenoso está asociado a las enfermedades inflamatorias. A veces la lesión se confunde porque comienza con una pústula, es una neutrofílica. Y lo puede preceder incluso al trastorno intestinal. O a veces puede aparecer después de una cirugía, sobre todo en las colitis ulcerosa, en la zona de la cicatriz. Entonces hay que estar atento a esta lesión que aparece como una pústula o un nódulo como una pústula que se empiece a extender, asintomática, y tiene una característica en la periferia de la lesión que es un borde más eritematovioláceo y la base de aspecto purulento. Entonces por ahí la confundimos con una úlcera sobre infectada y son úlceras que no van a responder ni a antibióticos ni a las terapéuticas de las úlceras vasculares. Y otra úlcera importante son aquellos pacientes que hayan tenido antecedentes de quemaduras en los miembros inferiores, que es la úlcera de Marjolén, que sobre la quemadura aparece en carcinomas. Generalmente el carcinoma es pinocelular. Entonces úlceras de larga data que no se resuelven, que no mejoran, que los bordes se infiltran, hay que estar atentos para que no ocurra la aparición de estos carcinomas o en caso de que ocurran detectarlos y poderlos tratar a tiempo porque son localmente destructores y hay que recordar que los espinocelulares pueden dar metástasis ganglionares. Si bien son de larga evolución en el tiempo, pero hay que controlar a estos pacientes. A mí me gustaría, doctora, que para cerrar usted llame la atención a nuestros colegas de atención primaria de cuáles serían los principales mensajes que debieran quedar de todo esto que usted ha mostrado con lujo de detalle. Bien, lo más importante es que se nos puede presentar un paciente en el consultorio con lesiones que presenta eritema y escamas o eritematosas sin escamas. Presentan eritema y escama, yo siempre tengo que pensar en lo más frecuente. Lo más frecuente son las tiñas. Para pensar en lo raro siempre hay tiempo, pero hay que descartar. Entonces pensamos, pedimos un examen micológico directo y cultivo. Tenemos lesiones costrosas, amarillentas, pustulosas. Tenemos que pedir bacteriológico. El bacteriológico nos va a ayudar a orientar. Bacteriológicos negativos, descartamos infecciones bacterianas y tenemos toda la otra serie de patologías que son normalmente del especialista. Pero yo como médico clínico tengo que resolver o descartar la infección bacteriana. Y después estar atento a todas las patologías pruriginosas. Recordar, como dijo el doctor, las patologías pruriginosas dermatológicas normalmente acompañan a la lesión. Pero las sistémicas o las que comprometen a otros órganos muchas veces preceden. Entonces siempre un buen interrogatorio, un buen examen físico va a hacer que lleguemos a correctos diagnósticos mucho más rápido que si medicamos habitualmente. Nosotros en dermatología vemos muchos pacientes tratados con estos medicamentos en cremas que son los famosos tríos, el corticoide, el antibiótico y el antimicótico que a su vez a nosotros nos modifican la clínica y tenemos que esperar un tiempo de evolución para poder solicitar o una anatomía patológica o poder ver la verdadera lesión dermatológica del paciente. Doctora, si algún colega del interior se quisiera poner en contacto con usted, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, yo estoy en la cátedra y en el servicio de dermatología del Hospital Nacional de Clínicas y en la parte privada trabajo en una clínica que se llama Humana Cirugía y bueno, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias doctora. Ha sido absolutamente didáctica la exposición y con un gran material iconográfico que a nuestros colegas les va a ser muy útil. La vamos a tener en cuenta y en alguna otra oportunidad nos vamos a encontrar. Así que muchas gracias. Gracias a usted doctor, muchas gracias.